Muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fútbolémico. Ya estamos aquí como cada jueves a las 21, a las 9 de la noche, para acompañarlos. Hasta las 10, cuando llegue Tribuna Celeste, van a tener todo lo que ha sido el restaurante Triunfo del Pirata. Y nosotros, a minutos nada más, de haber presenciado la gran victoria vaticinada por mi amigo Sebastián Beltramo hoy, de la T en Chile. Pero no hay dudas. No hay dudas que han entrado los chicos, porque miren, no han dado. Miren lo que le han dado. Usted mire esa cidita que le han dado. Miren esa butaca, es de oro. Cuídanme, la llevo a casa. Y ya lo ve, y ya lo ve, los punteros cordobés. Tenemos los dos equipos de Córdoba puntero. Algo que no puedo creer todavía. Yo me estoy pellizcando para ver si es cierto. No lo puedo creer, García. Usted que ese sentimiento le amarga la vida, es que los equipos ganen, a usted lo amarga. Claro, según lo que dice él, pero no lo puedo creer. Los dos equipos... Explota YouTube, ¿eh? Estamos en YouTube, así que está explotando. ¿Cuántos años hace que estaba el tramo con nosotros, señor juez? En Fútbolémico. No, no, año 2017, ya va para los 7, 8 años. Deme la mano. Primera vez en 8 años que hace un comentario en positivo. Después lo que... Primera vez. Siempre la hablo. Hoy al mediodía dijo... No, no. ¿Cómo anda la banda? Que hable. Que hable. Pensaba que era el tata. No, no. Es el gato. Es el gato. La verdad que hoy está ayer jugó un partido, creo que interesante. Pero bueno, nosotros vamos a hablar más adelante de lo que fue el encuentro. Pero lo más importante, a modo de título, hay que esta 3 ganó en Chile y es líder, es dio vuelta a la página después de lo que fue la eliminación de Navezzaneda. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, le dio la vuelta. Ya está. A partir de hoy es momento de dar vuelta a la página. Con el afecto y el respeto que le tengo al gato, él arrancó como a mí me gusta. Él arrancó negativo. Sí, sí, sí. El negativo. No, no, no. No se da vuelta a la página. Porque dijo... No, ya está. Ya está. Dijo un discreto partido de taller y algo así, dijiste gato. Un discreto partido. Fue un muy buen partido. Interesante. Interesante. No, rival. Que creo que se hará un equipo acá en Jospor. No, no, no. Es peor el Tomayapo. Es peor el Tomayapo. No, no sé. Yo no veo Copas Americanas. No veo. Yo veo Libertador nada más. Yo ayer vi el Tomayapo y no he visto el equipo peor que el Tomayapo. Pero en Copa Libertador yo creo que ha sido de lo más flojito que he visto en mucho tiempo. Por ejemplo, el año pasó, no, el otro año, que fue Cristal, Católica y Flamengo. Había una zona, hoy lo que yo vi de... Pero a mí me parece, yo sé por eso... El Guachi García estaba al lado del Perú de Sanabia ahí hace un par de meses y ahora no tiene Copa Libertador. No quiero felicitar. ¿Quién quiere decir de Sanabia, Octavio, el otro de Sanabia? Sí, date cuenta, date cuenta el nivel de jerarquía manejaba. Date cuenta. Lo quiero felicitar públicamente al señor Riboneto, a Tino Riboneto. Porque me parece que hoy el partido lo resolvió el técnico. Ojalá que le hagan llegar a este saludo, ¿no? Cosa que a él... Imagínate. No, y se lo va a pasar. Muchachos, el triunfo de Automatis sirve para dar vuelta a la página de lo que fue la eliminación en Copa de Liga. ¿Tres veces nombraste la eliminación en Copa de Liga? ¿Quién es bueno lo más? Nombraste una vez, pero pará. Nombraste una vez que ganó Taller y tres veces que quedó eliminado. Es que es verdad. ¿Quién nombraste? Acabo de ganar Taller, señor. Porque el rival de hoy era muy pobre. Muy pobre el rival de hoy. Fíjate vos... Pobrísimo el rival de hoy. La parte mala que siempre nombramos en las competiciones internacionales que te sacan competitividad. Ojalá lo están insultando el gato acá. Pero también qué bueno que es el aire que te da una competición internacional. Racing en Córdoba queda afuera de manera muy dolorosa porque se acordó tarde. River pierde con su clásico rival Boca y hasta en Arameo lo puteaban al entrenador. Y Taller, como dice el gato, sufre un durísimo golpe quedando afuera en Avellaneda. Los tres ganaron en competición internacional. Fíjate vos la importancia. Y Taller, todo lo que vos quieras. Pero hoy el hincha... Entonces, ¿qué es más difícil? ¿El fútbol argentino o las competencias internacionales? No, la competencia internacional. Me parece que el fútbol argentino es mucho más exigente que muchos rivales de las competencias internacionales. Estamos hablando de una de las ligas más importantes del mundo. No, no. La liga argentina. Coincido con el gasto. Que esté mal la armada es otra cosa. Viendo el partido del Real Tomayato de ayer... Tomayapo. Tomayapo. Y no te prendiste el nombre. Vas a terminar la copa y no te prendiste el nombre. Digo, Tomayapo. El fútbol argentino... O es muy malo los otros fútbol. O el fútbol argentino es muy bueno. Es campeón del mundo. Y nosotros no lo estamos... Pero compárate con Brasil. No lo estamos... No lo estamos... Pablo Cesario en YouTube dice, pobre juez, entre tanto anti-talleres, dice. Pero lo nombran a usted porque no lo tienen como prota. No soy crítico. Yo no hablo para la gente. Hablo para mí. Yo no hablo para mí. Yo no hablo para la gente. Yo no hablo para mí. Bueno, a ver. Yo quiero decir algo. Gato, discúlpame, Sebastián. A ver. O sea, en algún momento también... Yo no digo que le vendamos humo a la gente. Porque también la gente no es estúpida. Ves fútbol igual que nosotros y se da cuenta cuando Talleres juega bien, mal, y cuando los rivales son buenos o malos. Ahora, ¿viste? Tampoco veamos tan negativo. Talleres, ¿le gana a San Pablo? Uh, bueno, le ganó... No, no, no. Le ganó de casualidad. San Pablo no compite. Empata. Le ganó de casualidad. San Pablo no compite. Empata con Barcelona. Uh, empató de pedo. No. Le gana a este. Uh, pero no. Y está puntero en Copa Libertadores. Con Sao Pablo. Y le estamos bajando todo el tiempo el precio. Con Sao Pablo fue un triunfo para mí muy importante de Sudamérica, pero te costó demasiado caro el resto de las competencias. No, hay que tener en cuenta una cosa. Fue muy caro el corto de ganar a Sao Pablo, ¿eh? Muy caro, Juan. Se baja el precio. Muy caro, Juan. Se baja el precio a una victoria, nunca hay que bajarle el precio. Siempre que ganaste, ganaste. Porque vos jugás para ganar. Y ganaste. Ahora, punto y en el otro renglón. A mí me parece que coincido con el gato. Lo de... No tengo duda. Quedó afuera. Quedó afuera, lo dejá atrás. Pero si vos le das a elegir al hinche Talleres, clasifica... Pero ya pasó, Sebastián Gato. No puede elegir, aparte. Ya pasó. Hoy tuviste un táter que controla el partido los 90 minutos. ¿Contra quién? Controla el partido. ¿Contra quién? Contra quién. Contra un equipo chileno. Está último. Pero juega Copa Libertadores. A ver, juega Copa Libertadores. Último está. Por lo que hice el año pasado. Yo lo que hice el año pasado. Yo lo que hice ahora. Último. Lo del señor Andrés Fácil. Para que se pone acá un poco... Para que, Luis. No, no. Seguida le estoy leyendo un poco el estado. Se siente un ronroneo en lo mío. No, estoy leyendo la gente. Se siente un ronroneo. No, en serio. Fácil lo fue llevando a Talleres. Lo agarró en la cuarta categoría. Tercer del fútbol argentino. Lo ascendió. Lo sacó campeón de la BN. Pero, Luis, no me deja hablar de Avellaneda a mí y te vuelve hace 10 años atrás. No entiendo. A mí no me deja hablar de Avellaneda a Luis Iguales. A mí no me deja hablar de Avellaneda a Luis Iguales. 3 de 2014. Cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Escalando de tal manera que le falta un campeonato, lo aclaro, que ya no juega la Copa Libertadores por jugar. Talleres va más que eso y es protagonista. Y no es la primera protagonista. Y no es la primera vez. La anterior edición, Talleres fue un gran protagonista de la Copa Libertadores. Y ahora está en Sudamérica, se empieza algo que era inédito. Sí, pero le baja. Yo creo que le baja. Siempre le baja a Bogajá. Siempre le baja a Bogajá. Siempre. No le bajo la espuma. No le bajo la espuma. No le bajo la espuma. Un punto negativo, yo que quiero sacarlo al gato de ahí, pero lo meto de nuevo. Y ya analizamos Belgrano, ¿eh? Ya nos metemos con el compacto de Belgrano y, por supuesto... ¿De qué me mantiene ahora? Es que no termina el conductor. Un punto negativo, lo vengo viendo desde hace mucho y hoy, otra vez, vengo a cronicar lo mismo, como el mismo Talleres. El que hace, digo, en la Copa Libertadores de América, vos por un gol más o menos convertido, te podés quedar afuera, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con un gol de diferencia. Una vez más, Talleres hizo los dos goles. Y reguló. Y no pateó más al arco. Empezó a regular. No pateó más al arco de una forma de decirlo. Segundo tiempo Girotti se tiraba casi de cinco. Sí, bajaba mucho. ¿Por qué hace eso, Talleres? Con todos los técnicos, ¿eh? Con casi que medina. De muy, pero lo mandaron a correr gente. Sí. Acá cuando pasa lo mismo en Belgrano con el peruano, critican y Ruiz Rodríguez. A mí me gustó el partido de Rodríguez. A mí también, pero ¿a dónde estaba Ruiz Rodríguez? ¿Qué es lo que hacía? Sí, sí. Pero ¿por qué no atacó en el segundo tiempo? ¿Por qué no le hizo cuatro, cinco? Cosa que después, cuando, si con San Pablo o lo que sea, la diferencia de gol sea la que... ¿Por qué Talleres hace siempre lo mismo? ¿Por qué no hace como River o Boca? No, me parece que eso... Que cuando te hacen dos, te hacen tres, cuatro y cinco. Bueno, porque River y Boca tienen 40 años de Copa Libertadores. 40 años de Copa Libertadores. No, no, no. En la liga local. En la liga local. River y Boca, cuando te pueden hacer cuatro, te hacen cuatro. Talleres no. Nunca. El primer tiempo era para hacer tres o cuatro fácil. Fue mucha la diferencia. Fácil. Y después tenía 45.000 otros gatos por delante. Después tuvo 10 que corren contra, se metió un poco más atrás, cuidó el resultado. Sí, después los cambios del técnico generaron también que el equipo se cuidara un poco más. Cosa que no se entiende. Pero acá hay que valorar, hay que valorar que el rival que tenía enfrente le tenía que ganar, le ganaste. Está puntero. Y hoy, no sé cuántos equipos de la Copa Libertadores, hoy, no hablo de acá 10 días, hoy es mejor que Talleres. Hoy Talleres aseguró Sebastián Ligue. No sé si Juan lo sabe, vos sabés. Sí, no sabés. Viste Palmeira ayer, vos que perdías 2 a 0, ¿lo viste? Hoy estás seguro. Vos lo viste a Calmeira. Sacame los brasileños y decime qué equipo es mejor que Talleres. River. No, me falta mucho, Gato. Es que han tres fechas. Independiente de Valle. No seas exitista, muchachos. No sé si River es mejor que Talleres. Parece que te han hecho otro programa. Sí, los dos de local, dijiste ahora, Gato. Barcelona y Corazal, porque después termina. Los dos de local, ¿uno está entre medio del campeonato o no? Sí, el segundo. El segundo ya. El segundo. Claro. O sea, el próximo partido de Talleres es en Córdoba por Copa. De acá 15 días. Y ahí empezás el campeonato. Hubo un independiente. En ese partido. Está bien lo que dice Gato, porque, discúlpame. Si lo liquida ya en el próximo, si ganas, te creo que ya abrocha la clasificación. Si lo ganas, viste, como que las últimas dos fechas, podés regular. No, no. Ahora hay que ir, si lo gana el próximo, hay que ir por el primer puesto. Pero Luis, se te junta por el primer puesto. Pero Luis, se te junta por el... No es como la Copa del Liga. Ojo con el resultado de ahora, ¿eh? No, el torneo local es... De ahora, de parte que se está jugando, entre Barcelona y San Pablo. Porque un empate te deja posicionado fuertemente primero, ¿eh? Pero aparte... No lo dejan hablar, Sebastián. Perdón, me llama Fernando Medina hoy y me dice... ¿Quién? Fernando Medina. ¿Qué importa? Un gran técnico. Yo voy a decir que en Barcelona le asume Jolan. El fruto de YouTube lo juega. Fernando porque lo quiere. El primer hincha que va a tener Barcelona acá va a ser Fernando Medina por Jolan. Por Jolan. Muy bien. Está bien, bueno. Por Jolan. Por Jolan. Muy bien. Está bien, bueno. Él lo aprecia. No quiere en Barcelona. Un técnico, un muy buen entrenador. Para mi gusto, un muy buen entrenador. Solamente. Lo que ve, habrá que ver si él tiene el tiempo suficiente para hacerlo jugar al Barcelona como... Problema de Barcelona. No, no. 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 Ay, porfa. 14 minutos. Ay, porfa. 14 minutos. Por eso somos periodistas, con respeto te lo digo, ¿no? Dos empatan en cero Barcelona y San Pablo. Y esto que me, a mí, me involucra a mí, Fortaleza le gana a Bosca. ¿Qué? Totalmente. Mirá vos. Pero, pero, pará, pará, pará. Cuando yo soy conductor no pasan estas cosas. No, es cierto. Es así. El buzo que trajo hoy al mediodía. A lo que, Sebastián. No, no, no. Repasando ese resultado, el 0-0 entre Sao Paulo y Barcelona, si termina así, Talleres le sacaría al tercero dos partidos cuando quedan tres. Entonces, ya, muchachos, creo que el triunfo de hoy le da un marge a Talleres. Si querés seguir haciendo historia en la Copa, tenés que terminar primero. ¿Pero por qué primero lo hiciste? Para igual o lo segundo. Si le ganá a Ecuador, si le ganá a Barcelona acá, vas con suplente. Vas con suplente a Brasil, ya estás clasificado. Vos tenés que pasar, si vos arrancás bien, jugáte a seguir pasando. No, no, no. No, obviamente. No, mamá, vale. Ya lo dijo el técnico, eh. El objetivo es ganar el grupo, eh. El objetivo es ganar el grupo, eh. El objetivo es Rigo Neto. ¿Cómo era que se ve cara en Copa de Lía, o no? Si Talleres. No, pero no pudo, ya está. Ya vas a ir. Pero vas a ir metiendo. No, no, no. No, 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 hermano. Dijo eso. Se mete el dedo en la herida. Dijo eso. Si Talleres, si Talleres dejó de lado. Dios mío, joder, lo hinche Talleres que tienen. Si Talleres dejó de lado. Se quedó afuera. La definición de la Liga, porque el partido con Independiente era para taller una definición. Si dejó de lado en ese mapa, bueno, te tengo que dar a la derecha, Luis. Con más razón. Ahora va a ir por el primer puesto. Por supuesto. Si juega un partido en la primera fecha, no tengo duda. Es lo mismo. Con vengamos que más allá de esto que dice Luis, salir primero, segundo, es más de lo mismo. No, pero Seba, vos te evitas Palmeiras, River, te evitas los mejores equipos. Y aparte de las definiciones. Después podés perder, pero es lo mismo. Luis, es algo relativo. Estaba teniendo todo Colón, en su momento. Salí segundo y fue con Colón a ir a un rival. Te guiño el ojo, Luisito, te guiño el ojo. Pero no te olvides que si vos salís primero, definir el local. Definir el local y con rivales de menos cuantía. Creo que tenemos por idea de un equipo que sea menor que salir en segundo. Corinthians, Palmeiras, River, el Flamengo. Todos esos equipos te evitas si vos salís primero para el cruce. Ojo, que Flamengo salió en Bolivia. Claro, tienen que clasificarse. Pero no tengo dudas que Flamengo va a ganar el grupo. Creo que lo va a ganar. En un ratito vamos a ver el compacto de Talleres y lo que ha dejado esta victoria resonante del equipo de Riboneto. Yo quiero, después de decir, el peor jugador del equipo chileno. ¿Cómo no? He venido solo para eso. Lo vamos a decir. A Belgrano, mientras preparamos el compacto del Pirata que ganó anoche también, pero en Bolivia. A Belgrano, ¿cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? A mí me pareció que ganó un partido que tenía que ganar porque era el peor equipo de, me atrevo a decir, de las dos copas, el peor equipo. Tenía que ganar y ganó. Y después cometió una pelotudez. ¡Epa! De una expulsión. Sebastián, con respeto. Una expulsión. Y nada más. Median. Se terminó el partido. Se terminó el partido cuando Belgrano hizo el gol. Podría estar jugando todavía ahora el equipo boliviano que no ha sido gol. Yo creo que armó un rejuntado de la UCFA y creo que le hace más partido a Belgrano que el equipo con muchas limitaciones. Muy flojo. Muy flojo. Muy flojo. Muy flojo ese equipo, por Dios. Con todo respeto a la gente pirata que fue, viajó, festejó el triunfo, pero... No, que la gente sabe. Mucho más hincha, hablando de eso, mucho más hincha de verano que los de talleres hoy, ¿eh? Muchos más. Sí, ¿no? Había más... Y eso que estás más cerquita, estás más cerquita. Lo que te digo siempre es, cuando vos estás acostumbrado a viajar, no viajas muy se ha ido. Cuando viajas de vez en cuando querés viajar siempre. ¿Qué costumbre tiene de viajar el taller, el gato? Yo te digo que no dejo de sorprenderme para bien el ojo clínico que tiene ese presidente de Belgrano, Luis Fabián Artíme. La elección del entrenador, porque ahora, viste, como buena característica de los periodistas, muchos de los que dijeron, pero real, real, no conoce el fútbol argentino, periodistas de nuestros programas, nos trajeron 15 chats de periodistas del país donde estaba hablándonos peste de real. Ahora se hacen los discaídos. Yo, señor Artíme, a quien no conozco, si me ven la calle... Vos también opinabas, no opinabas, no opinabas bien de... Yo el señor Artíme, que si me ven la calle y no me conoce por la duda, lo felicito por su ojo clínico. Yo pensé que la... Lo felicito, Artíme. Yo, en mi caso, pensé que lo mejor era un técnico más carteludo, con experiencia, pero hasta ahora el resultado le daban la razón a Juan Cruz Real. ¿Por qué dio el batacazo? Vos vas al batacazo cuando va de punto. Sí, cuando no se espera que gane. Claro, pero... Bueno, bueno, el productor... Yo hubiese puesto Belgrano y hizo la lógica. No, de visitante no, no está. Hizo los deberes. Vos decís, lógico, porque lo ves ahora el equipo que es muy malo. Ahora, ¿cómo hizo este equipo para empatarle al Internacional en Brasil? Claro, este equipo venía de empatar en Brasil. ¿Cómo hizo? Fue un milagro el empate. Fue un milagro porque le pateó 50 tiros, creo que le pateó a Máscular. ¿Por qué este equipo que le va a pasar a... Ojo, Belgrano a la vuelta. Es un equipo que, como bien dijiste recién vos, le cuesta hacer goles. Ahora, cuidado cuando tiene que morder los dientes y defender, ¿eh? Cuidado, porque es otra cosa y si no, pregúntale al Internacional. Sí, de todas maneras da toda la sensación de que este Tomayapo es el invitado. No pasa nada. Es el convidado. Encima no jugaba en su cancha, ¿no? Porque tuvo que trasladarse y mudarse a Santa Cruz. 700 kilómetros. ¿Viste que en todos los grupos, en torneo, no todos, pero digo, suele haber un equipo al que vos sabés que le tenés que ganar y con el que todos quieren hacer la diferencia de gol? Bueno, ese es el caso. Mira, comparándolo con Talleres. Gol de San Pablo. Caleri. Bien, bueno. Buen resultado. Buen resultado. Comparándolo con Talleres en el tema de los momentos que uno se queda fuera de la Copa de la Liga y que Belgrano venía de una oleada frente al Racing Club de Avellaneda. No lo interrumpas a Salvolaria acá. Gol de Bosca. Me lo entienden. Salvo a Baca. Ariel. ¿No te gusta? Vinimos a hacer Talleres y Belgrano, no Bosca. Te estoy dando los resultados. No hablamos de Instituto, pero hablamos de Talleres y Belgrano y vamos a hablar de Bosca. Está hablando Salvolaria acá. Dino Basterra acá, Gustavo Basterra. Dani, Basterra. ¿Vos sabés que una cosa que yo en mi vida vi que un tipo en un programa en vivo analizaba gol de Bosca? Pero. ¿Decías? Sí, bastante. Me parece que es una victoria muy importante para después de lo que venía. Venía de una goleada. No le quiero bajar el copete a lo que fue la impulsión. Yo le pregunté hoy, Luis. Lo que jugó Jara. No sé el rival si le dio también la facilidad para que jugara así, pero por suerte para Avera, a pesar de lo de Pasarini, le aparece Jara en un nivel muchacho superlativo. Pero con unión Jara jugó igual. Por eso digo que por suerte para Avera, hablábamos de Jara que había que recibir el contrato porque no jugaba y estaba lesionado. Mirá cómo pareció Jara ahora. Nos preguntábamos por qué. Y ustedes con Mantilla, lo mataban al pibe Mantilla cuando se echó el moco ese. ¿No lo mataban? Lo mataban. Y ahora fue uno de las figuras. Hoy nos hacíamos esa pregunta. El arquero se pone atrás de la barrera. Mirá qué error que comete. Por Dios. Vos que fuiste arquero. Eso es lo que jugaron. Fuiste arquero. Ahí está la tabla, Nelly. Ahí está la tabla, mirá. Bueno. También Begrano quedó, la verdad, que posicionado de una manera. ¿Están juntos ahora? No, a las 3. Mire, si lee ahí, dice 23 horas. Ah, perdón, perdón, perdón. Pero nos podemos quedar hasta las 23.30 si él va informando. Yo vengo al programa que va a 23.30 y informo ahí. Claro. A Begrano qué le conviene ahí. ¿Un empate? ¿Delfín Internacional? Eh, un empate. Un empate. Un empate. Eso sería mejor. Oye, ¿quién era el que decía que gane el Inter? Para mí, para mí, yo quiero que gane el Inter. ¿Para quedar mano a mano con Begrano? Mirraji, decía eso hoy en el pase. Pero, no, no, no. Mirraji estaba conmigo. Que no, que los brasileros se queden. No, porque vos después definís en la cancha de ellos. O que gano. Te conviene entonces que gane el Delfín. Claro, porque si vos llegás mano a mano la última fecha con ellos. Mira, sería lo mismo que está ayer. Llegar mano a mano con Sampaio. Y la última juega en la cancha de ellos, en Brasil. Juegan. Ir a ganar, hay que ir a ganar. Con la necesidad de clasificar. Porque a diferencia de la Copa de Hidalgo, la sudamericana clasifica a uno y el otro va a 16. Por eso, pero digo, son los partidos perdibles. ¿Está lejos San Pablo de Inter, digamos, están de Porto Alegre? ¿Hay mucha diferencia? No, no tanto. Porque podemos mandar a uno que haga talleres y de ahí que se vaya y haga Belgrano. Usted se hace. ¿Está en la producción? ¿Está en la producción ahí? ¿Déjale algún mensaje? Sí, producción de pausa. ¿Qué manera de haber gente en YouTube? De todas formas, quería no irme del tema. Si mi nombre sirve, a mí dinero me sobra como para ir a hablar. O sea, a San Pablo estábamos con Luis. O sea, no sé si... ¿Nosotros a San Pablo? Ah, ¿ustedes van? Sí, lo van. ¿Eso van? Yo lo estoy pensando. Leo Talleres. Dale, viejo, empiecen. Bueno, Chacal dice vamos. El fin también tiene un programa por YouTube. Bueno, Jorge dice... No, Elías dice saludos, vamos a la T. ¿Qué es lo excelente? Sí, Jorge dice estaba para hacerle como cuatro goles. ¿Por qué? Poner la pantalla y que lo lea Neri. Bueno, los tengo a creer. ¿No se puede hacer eso? No, Federico dice pensé que juez estaba en Chile. No, estoy acá. Y eso nos dijeron, no. Y eso nos dijeron, no. Pausa, pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias, no se vayan. Segundo bloque de futbolémico en marcha. Ya estamos de vuelta. Lo prometido es deuda, como dicen. Gol del Manchester City. Jala. Manchester City 1. Hard Club World 0. Liga escocesa de fútbol. Automovilismo. No te enojes, Eba. No, no, no. Me enojo. Yo estoy siguiendo acá porque a mí me interesa el resultado de San Pablo. Porque no vaya a ser cosa que Talleres la fecha que viene ya esté clasificada. Para todos ustedes. Lo que decía el gato. Depende mucho de este resultado. Una de esas por ahí Talleres ya prácticamente está. Básquet. Bueno, hoy, como dijiste, Gato, hoy la verdad Talleres en Chile no solo hizo Patanche y se trajo los tres puntos, sino que ha quedado muy bien posicionado. Después lo vamos a repasar a la tabla, que no está actualizada, por supuesto. ¿Por el podio, Neri? ¿Eh? ¿Me dejar el podio? Sí, sí, mientras vemos el compacto, ¿te parece? Vamos al compacto, las primeras imágenes, el capitán Guido Gabriel. Y lo del puntaje, el puntaje también que haga. Bueno, hacemos un puntaje si quieres, pero... Qué interesante, perdón, antes que vos digas eso, qué interesante la salida de... Bueno, está bien, a mí me gusta poco. La salida de Portilla. De Juan Camilo. De Juan Camilo. Sí, no, no la entendí a eso, pero creo que sí la entendí después. Pero, bueno, a mí es uno de mis jugadores preferidos, por eso no me gustó, pero creo que después la entendí. Bueno, digo, no sé, Gato, me parece que fue un equipo más preparado para ofender, iba a decir, para atacar, que para... Totalmente. Por eso la salida de Portilla. No hubo ningún 5 de marca, no era un equipo de contención, sino que puso 2 extremos, 2-5 de juego. Y para adelante todo. Fue la idea, Neri, ir a buscar el resultado, traerse un triunfo, andar especulando, y bueno. Ayer lo demostró desde el primer minuto, en el cual lo ganó de forma de merecida. O sea, sufrí un poquito ahí con el 1-1, que estaba bien anulado por Mario y Troy, por el VAR, pero en el estilo libre. Tanto demoró el VAR en confirmar que había sido offside, que todos quedamos con la duda ahí de que... Fue eterno el VAR ese. 4-5 minutos fue la... Eterno. Pero como que evaluaron varias situaciones de la misma jugada, y viste, por ahí uno se... A ver, también, no sé, seamos buenos, che. Nosotros por ahí nos podemos perder a algunas... Son árbitros, se supone que los que están ahí son árbitros, son tipos que saben. Pero bueno, a nosotros se nos puede escapar... Qué alegría me da el gol de Mantilla. Qué golazo el de Mantilla. Bien para el pibe, que le hace falta sumar confianza. Así que ahí estaba como emocionado. Para ustedes. Me pareció lo mismo, sí. Para ustedes, que lo maltrataron al pobre Mantilla. Jugando una vez más. No sé muy bien lo de decir, pero Mantilla se equivocó y feo. Prácticamente fue responsable de aquel empate frente a Independiente Rivada. Sí, sí. Y hoy fue uno de los mejores del VAR a Girotti la falta que le hace al defensor chileno. Sí, ¿no? ¿Hay falta? Sí, sí, hay falta. En la misma jugada. Bueno, hay veces a favor, hay veces en contra. En este caso creo que el VAR obvió el agarrón de Girotti en el gol de Mantilla. Siguió atacando Talleres. Fue muy superior el equipo. Y encima, en ese momento en el cual empata Coresal, que es anulado por el juez de línea primero. Sí. Y ratificado por el VAR. Ya vamos a ver ahí que... Yo para mí no sé por qué tanto miraban si ya cuando sale el tiro libre, ya hay jugadores adelantados del equipo chileno. Así que no entendí por qué demoraron tanto en ver una jugada, otra, otra. Perfecto el asistente. Activo, pasivo. Viene el colega de Luis Salina. Excelente. No, ahí se ve el upside. Sí, sí, ahí hay dos. Ahí vamos a ver la participación del jugador número cuatro. Miren el asistente. El que se tira en palomita. Excelente. Es muy para analizar. No la toca. Ahí también. Habrá sido que estaban viendo eso. El que estaba allá, viste, allá al fondo de todo, en palomita. Habrán visto si la peinó, no, no, no sé qué analizaban. Pero bueno, ahí está. La vieron en varias instancias. Cuando parte la pelota la sola posición del jugador, no le da la potestad de estar adelantado. Lo que se han fijado ahí es si estorbaba y demás y después continuaron con la jugada. Bueno, después el tiro libre por upside, viene el gol de Tazer, así que un golpe prácticamente creo de knockout para el partido. Otra vez Guido responsable. Claro, el posible 1-1, saca rápido Guido, ahí lo felicita el cuerpo técnico. Vení a festejarlo acá, le dije. Aparece Sosa, un muchacho que cuando juega Sosa, uno entiende cómo la extraña cuando no juega. Es un jugador, es un jugador distinto, de otra categoría, jerarquía. Y no lo ha tenido en partidos fundamentales como antes, en vez de Rivadavia y en Avellaneda, bueno, ahí está. Para ese jugador, si no es el lado de Spa, el lado de Basto. Tiene Talleres con Sosa y con Bota. Entonces, creo que aparte hay, del 1-1 al 2-0, tú estás. Le pregunto, ¿lo sobra Talleres al partido después de ir ganando 2-0 bien? ¿Lo termina sobrando o no? Puede ser, pero me parece que es complicado mantener la máquina, Seba, en ese nivel que jugó Talleres en el primer tiempo. Pero en esas jugadas, Gato, hay. No, hay sin duda. Hay un mío penal. Bueno, ahí no. Para mí me lo agarra. Hay jugadas donde dio la sensación de que Talleres lo sobró. Che, Ortega, eso no le puede acertar un tiro al arco, lo vengo siguiendo. Cuando le acertó contra River en el Monumental Fútbol. Pero buen partido, buen partido, Ortega. Para mí fue la figura. Muy buen partido, Ortega. Sí, figura, para vos. ¿Cuál fue tu podio? Me quedo con el podio de Sosa en el 3. Bota, que cuando está bien, es un jugador de otro planeta. Porque en Avesaena no estaba bien. Ah, no, no. No estaba bien físicamente. No estaba bien, estaba cansado, estaba fatigado, no estaba bien ese día. Hoy, con descanso, fue un jugador diferente. Y para mí era fiel en la cancha, que yo lo veo como un jugador indiscutido. Es Ortega, eso te voy a hacer. Cuando solo de 5. Qué fuerte lo que dice el Gato, ¿no? De 5 solo jugó, porque Portis es un jugador más suelto. Hay jugadas donde... Fue de arriba para arriba, Bonitoreza. Con Ortega, eso es junto de 5. ¿Usted sabe que hay jugadas donde él se extendió hacia las líneas para cortar? Nosotros estamos volviendo a ver el Talleres, que tiene un equipo institucional. Siempre hemos hablado de los muy buenos 5 en Talleres y hemos dado nombres por 2 quienes. Y ahora tiene 3, ¿che? 3, 5. ¿Puedo terminar un concepto? Si no, decime que el jueves que viene no vengo. Dale, te escucho. También Talleres. Ya tiene preparado que el jueves que viene no vengo. Ahí está. Ah, por eso la tiró. Sí, él adelante. Cuando dice eso, porque ya tiene la agenda. ¿Cómo lo conoce? ¿Cuánto hace que lo conoce? ¿Cuánto hace que lo conoce? Ya sabe. Yo no sé lo que voy a hacer mañana. Él ya tiene... Ya sabe que es por qué no vengo. Pero ya sabe lo que va a hacer él. Él en 10 días ya tiene la agenda armada. Sí, completamente. Él estuvo en el 5 grandes figuras en los últimos tiempos. Creo que este equipo no lo tiene. Pero también tiene un jugador en ese sector de la mitad de la cancha que hace el trabajo sucio. Ese es Ortegosa. El tipo que se sacrifica por el equipo. Pero es juega, además. Ortegosa es un... Es juega, Luis. Tiene la posibilidad de jugar, pero también que es cierto y es una diferencia. Pero Ortegosa hace lo que varios 5 han hecho, que es ese trabajo, por el equipo que es fundamental. Es un Renault 12. No te deja nunca patrón. Ahí está. Siempre rinde para 6, 7, 6, 7. Muy buena. Es como el Renault 12. Muy bien. Nunca te deja patrón. Yo me acuerdo del análisis que hacíamos hace algunos partidos. No tantos, ¿eh? Hace 6, 7, 8, 9 partidos, si querés. De Ortegosa donde muchos no encontrábamos cuál era el motivo por el que era titular. Yo era uno. Después yo también. Pero fíjate una cosa. No lo encontrábamos nosotros. Pero con todos los técnicos que tenía también. Todo jugaba siempre. Jugaba con todo. Bueno, bueno, por eso. Entonces, ahí el problema era nuestro. Por lo que digo... Lo explicaste muy bien. Bien, Guido. Porque el trabajo... Lo del Renault 12. Bien, bien, bien. Sí, muy bien, Guido. Muy bien, Guido. El podio habías dicho, perdón, Gatti. Para mí, Sosa. Sosa el 3. Bota el 2. Bota el 2. Y Ortegosa para mí fue el mejor de la cancha. Ortegosa. Medio pelo para abajo. Pero Guido en la vivada del gol. Sí, sí. Medio gol. Es que estamos acostumbrados a eso, Guido. No me damos tanto la atención. Pases de 80 metros de Guido. Por eso. Pocos jugadores pueden hacer eso. Dije 3 a 1 hoy. Le erré porque pensé que el equipo este de... Iba a decir el guachipato. El cobre de sal. Sí. Atacaba. Era un poco más punzante. ¿Y por qué pensaste? ¿Cuántas veces lo habías visto? No, no. Pero un equipo chileno, digo, va a patear, va a tener más chance. ¿Cuál es la característica de los equipos chilenos? Son chilenos. Es que me genera dudas a veces en... No su titularidad, no lo que le da el equipo y nada más. Pero hoy también lo veía. Es Girotti en cuanto a la toma de decisiones a veces adentro del área. A veces me da la sensación de que cuando tiene que patear él, busca el pase. Y cuando tiene que buscar un pase, patea él. A veces me quedan esas sensaciones. Hoy fue un partido de eso, sí, me pareció lo mismo. Pero se ha convertido, qué lástima esa de Bustos, ¿no? Lo decía, digo, Bustos y hace... En vez de la T hace la F de Fácil, pero no es necesario. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Fácil? No, bueno, porque para el técnico que lo sigue poniendo en agua y Bustos... El programa lo tiene que nombrar siempre, ¿no? Para el técnico que lo sigue poniendo en agua y Bustos. ¿Está enojado con Fácil y en agua y Bustos? Pero mínimamente, si vos a vos te limpian, mínimamente. No creo que esté contento en agua y Bustos con Fácil. Me refiero que si el técnico lo sigue poniendo, si le sigue dando oportunidades, creerá el técnico que en algún momento, si en agua y Bustos se despierta, le puede hacer cambiar la opinión a Fácil. No. No se le va a hacer cambiar. Yo creo que Boneto lo conoce más que vos a Fácil. No es malterre. Fácil, claro. Vos decís un festejo como el de Rey Kelme contra Macri. Así. El topo dinamá que un topollillo, una F. Yo no lo dijo Fácil, nadie pone en duda la palabra de Fácil ni nada. Pero la imagen de Nahuel Bustos, de ponerle dos o tres meses atrás a hoy, ¿no ha cambiado? ¿O sigue siendo el mismo? Cambió un poquito en el ingreso. No creo. En Ecuador. En Ecuador. Estaba bajo la lupa. Su actitud no cambió. Ah, no, no sé, la actitud no la sé. No, el día que habló Fácil se lo jugó bien. Se lo juega, se lo juega. No juega, no juega, no juega. Lo que sí coincido con ustedes es que después de las declaraciones de Fácil, como que todo lo pusimos, o sea, que todo el hincha bajó la lupa, Nahuel. Quedó bajo la lupa. Y entra y hace lo que hace en Ecuador contra Barcelona. Pero entró dos minutos. Pero no va a cambiar un futuro por un centro. No, no, Sebastián pregunto otra cosa. No, 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 yo pregunto si él cambió la actitud. A lo mejor él, con esta declaración, cambió la actitud. Por eso, eso voy. Friboneto dijo, él estaba consensuado, él ahora entendió, no sé qué cosa, como diciendo, no es el mismo. Estaba consensuado esto con el técnico. Usted tiene que retirar si fue así. Yo pienso que no, pienso que, porque si vos, tamaño sueldo, que bien merecido lo tiene, pero lo justificás después de una exposición mediática tamaña, como que el presidente diga que te vas, no habías entendido nada antes. Todos sabemos que Nahuel es uno de los jugadores mejores pagos. Pero eso lo dijo Ribónito, Luis. Sí, pero no, no, no. Bueno, pero no le hace bien al jugador que diga. Está bien, pero cuando él entraba, entraba muy mal. Entonces, ¿qué explicación le das? Tiene poca explicación de por qué jugaba tan mal Bustos. Contra Ribónito jugó titular y no le tocó. Me entendés, y quedó muy caliente Fazi ese día. No solamente con Bustos. No, no, fue antes. Fue antes. A mí, como vos, a mí me dijeron, Nery, que Fazi se calentó mucho con Nahuel, que creo que fue la calentura de todos los hinchas, pero sobre todo el presidente, el día de Alberti, el día clásico. El penal. Pero Gato, yo no dije nada del penal. Hubo gente a mí que estaba al lado de Fazi y dijo que las cosas que... ¿Regalo la pelota? Pero se puso loco. ¡Oh! Yo sé que me han dicho que Fazi cuando se pone loco y se enoja, es un tipo que mejor no tenerlo cerca. Sí, sí, a tres cuadras tenés que estar. Y ese día Fazi llegó a un punto con Nahuel de penal. ¿Vos sabés qué hacer? Pero es que, ¿sabés lo que...? Discúlpame, Matías. ¿Sabés lo que pasa? Todos veníamos viendo la displicencia, y yo siempre dije lo mismo, es un jugadorazo y tiene una técnica, una habilidad. El pase se queda justamente en el mismo clásico. El pase se queda, lo da él y los demás no lo dan ni uno. Pero el gato... Sí, te escucho. Carlos también, nada. Pero ¿por qué juega con esa displicencia el fútbol? ¿Por qué juega como si jugara con los amigos en la esquina? Yo creo que va a jugar siempre así él, porque es así. Bueno, pero está equivocado. Sí, está bien. Pero yo cuando lo escuchó, él que decía que Fazi había saltado ese día en Alberti, en una actitud que seguramente también le ha tocado el corazón de hincha. Seguramente. Digo, porque ayer lo escuchaba Verón, que decía de Nelson, vivas. Sí. Me arrepiento de haberlo echado a vivas, porque actúe como calentón, como hincha. Me ganó el hincha. Me ganó el hincha. Me ganó el hincha, sí señor. Digo, lo de Bufarini y lo de Busto, no sé si él actúa como hincha. Pero los dos jugadores, ninguno de los dos les rindió. Actúa como, te lo explico, como excelente administrador. Exacto. No puedo gastar esa plata. Yo pregunto, ¿no puede ser el próximo jugador de hacer que eche fútbol, amigo? ¿Yo lo he hecho a Bufarini? ¿Lo he hecho a Busto? No, no, no. ¿Cuál será el tercero? Pausa, pausa, pausa. No, no, guarda, eh. Portilla, portilla. Bien, tercer bloque, el penúltimo de Fútbol Emico de esta noche. Ya veo a los chicos de Tribuna Celeste. Están listos, exultantes también con el triunfo del Pirata anoche. Final del primer tiempo, Sao Pablo le gana a Barcelona 1 a 0, gol de Caleri. Desde Estudios Central y Sebastián Beltrán. Gracias, Daniel. ¿Con cuántos puntos queda Ecuador con esto? Ahí te digo. Ahí está, escuchá. Ahí está la hincha de Boca. Dos puntos. ¿Está pariendo? Ahí está la hincha de Boca. Está pariendo. Ya actualizamos Boca. Gol del Dínamo, ¿quién? En cualquier momento actualizamos Boca. Empata uno. ¿Vos sabés qué? Talleres tiene siete. Sao Pablo. La tengo, la tengo la tabla. ¿Tiene seis? Ah, la tenía. La tenemos la tabla, la tenemos, la tenemos. Ah, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos con la tabla. Qué largo lecho. Qué lamentable. ¿Cómo vas a ir a poco? Porque se van a ver, se va a hacer mi culpa de lo que leía. ¿Las autoridades del canal? ¿Cómo? ¿Las autoridades de la radio? ¿Dijeron algo? No, no, no sé si... Esto fue hoy al mediodía en Fútbol Emíco. Lo último que sé yo es que no sé si mañana vamos al aire. Yo me cruzó uno de las autoridades tomando el B, el trole, y ni me saludó. Pero yo no, no era yo de eso. No, me iba a tomar el trole. Hay dos problemas, me dijeron las autoridades. Uno con el tema de Boca, para mañana que batamos al aire, y unos cruzados que no sé a qué se refiere. No le quise en pregunto. ¿Y gamel? ¿Tú será? No sé. Vaya a saber. Hay información muy importante. Ya, ahí actualizamos la tabla de... Información muy importante de los hinchas de Talleres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La maneja que el señor José María. A ver, fueron 10 los colectivos que no pudieron llegar a la cancha para el partido de Copa Libertadores entre Talleres y Cobresal. En el cual, bueno, al no poder llegar por el tema de Oro, se pusieron a ver el partido en una estación de servicio, los hinchas. Bueno, acá me dice que está a full la policía chilena, carabinos pegándole a los hinchas en una estación de... Qué bueno. Encima que no pudieron llegar los hinchas, están pasando bastante mal con los carabinos de Chile. La policía de Chile. Eran las dos de la tarde, más o menos, y estaban recién en la aduana los colectivos de Talleres, y cuando se estaba desarrollando el partido, los últimos 10 minutos, llegaron algunos. Sí, ahí me dice mi amigo Pablo Salazar, que está en la cancha, que ellos habían ido en vehículos particulares, que no tuvieron problemas, que el problema también con los colectivos que llegaron muy sobre la hora y... La aduana tarda un rato ahí en... Bastante. Pero que hay una parte de la ruta para llegar al desierto de Atacama que es complicada y que parece que... Pero no saben por qué la violencia se iba con los hinchas, no sé qué era pasado. Sí, siempre pasa. En este momento, en este momento que está pasando esto, ahora... Gato, el tema de los carabineros en Chile. Convengamos, claro, convengamos con los antecedentes que tienen. Es clásico, ¿no? Ven que son barras de equipo que no son de Chile, bueno, digamos que todo está servido para que se suscite eso, en definitiva, sin ánimo de justificarlo, por supuesto. Lástima la gente que viajó con ganas de ver el partido, que gastó sus buenos pesos y bueno, lamentablemente no pudo llegar. Esperemos que sea lo único eso, Neri, que no se han podido ver el partido y que no sufran la violencia de... Como me están contando acá, de los policías chilenos, ojalá, 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 ojalá. Bueno, tenías la tabla por ahí, ¿no? Tírame la tabla, por favor, de talleres en Copa Libertadores, haciendo la salvedad de que... Ah, que me voy a tener que correr porque creo que no tenemos el gol. Si no, que la diga más perra sin pelo acá. Bueno. Bueno, y así toda una diferencia de más tres tiene talleres. Sí. Muy bien. Más tres la diferencia. No, no, esos son los partidos jugados. Ah, perdón, perdón, no había leído. Bueno, 7 puntos. Esto está entre estericos porque no están... Porque abajo están jugando, ahora va ganando Sao Paulo. Tenía 6, Sao Paulo. Tenía 6. Tenía 6. Tenía 6. Sí. Acá sí estaría buenísimo el empate, ¿no? Acá sí estaría buenísimo. ¿El empate? Claro. Acá sería... No sé. ¿Por qué no? ¿Y aún? ¿Aún? ¿Lluís? No sé, porque te queda Barcelona, te queda muy comprometido. Claro. ¿Qué opinión sería que ganara Barcelona? Un triunfo de... Lo peor sería que gane Barcelona. Claro, no, no, no. Un triunfo de San Pablo también, Luis. No nos acordemos que pasan los dos. Te deja... Lo deja Barcelona muy complicado. Casi que se cortan. Sí, claro. Lo que convierte el partido, el próximo partido aquí en el Kempes para Tadere. Y obviamente para Barcelona, si termina así, una final para Barcelona. Para Barcelona una final. Y Barcelona pierde contra Tadere y se queda afuera. Sí. Automáticamente. Y empata también. No, no, y digo, y Tadere gana. A ver, con estos resultados, si San Pablo gana, Tadere le gana a Barcelona el Kempes el próximo, el de acá 15 días. Y ya está. Y Tadere clasifica. Ya está. Y te clasifica dos fechas antes. Sí, clasifica. Bueno. Yo quiero el primer partido. Por eso me enoje con el gato. Yo soy más ambicioso que ustedes. Ustedes que viven gritando al fútbol de Córdoba que vaya por objetivo mayor, ahora lo quieren segundo. Está bien. Que después... No, 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 lo quieren. No, yo lo diría en Polugas. Vos lo querés. No, no, no. Haciendo a menos todo el esfuerzo de Tadere y de Mita Libertadores. No, yo no lo quería segundo. Yo simplemente, Luis, por el hecho de que arranca el campeonato. Encima con Independiente, ¿no? Independiente. Sin técnico. Yo creo... Pobre Teve, estaba bien, agarró Independiente. Independiente, ahora tienen problemas. Solamente la liga ahora, muchachos. ¿De qué otra cosa que le hagan? No digo que hay que desmerecerla, pero ahora sí darle... Sí, sí, falta mucho para empezar. No, aparte de una fecha. Es un campeonato. Importancia a la Libertadores. Aparte de un campeonato muy largo, gato. Es largo. Tienes que darle a la Libertadores y a la Copacancina. Sí, sí, sí. Muy largo, muy largo, muy largo. Pero después siempre hay un partidito que te falta un punto para clasificar. Sí, sí. Yo el otro día al mediodía te decía, yo en este Tadere yo veía un equipo que todavía le faltaba y que podía crecer, que estaba en crecimiento, te dije. Así que me parece que todavía está en 6-7 puntos el equipo. Puede crecer. Y el técnico... Ya terminó la Copa de Liga, Mati. Ya está, ya está. Terminó la Copa de Liga y todavía sigue creciendo. Yo enterré ese tema. O tiene que crecer. Por eso, yo enterré ese tema. Yo entiendo porque vos sos hincha de Tadere y que vos te duele. Yo soy periodista. Él es periodista. Está bien, pero también tiene el corazón. Porque cuando él habla de que él quita el tema del análisis periodístico, el mejor analista es el uno, pero lo pierde el análisis. 15 partidos en Copa de Liga, 3 de Libertadores, 1 de Copa Argentina y todavía le falta crecer. ¿Hasta cuándo vos esperás que crees que le hay equipo? ¿Hasta cuándo? Pero si estamos en la bolilla. ¿Van 20 partidos ya? Pero se hace 2 meses. Gato, 2 meses se quedan en el técnico. Ahora se te va Sosa, se te va a dar un par de jugadores. Gato, hace 2 meses que está el técnico. 2 meses. Yo lo que me sorprende es las distintas varas que vos tenés. Sos tan benévolo con Tadere y sos tan león con el grano. Yo no entiendo por qué. El gatito. El gatito fue. El gatito hace mucho tiempo. Con el grano, el león. No, no. El león rabio. Pausa, la última ya. Borra, impresentable. Salvoraria, da más resultados. Pausa, ya venimos. Bien, final de futbolémico. La parte final. Venimos ya de última para saludar, para despedirnos. Día colombiana. Resultado. Lanús le ganó a Metropolitano 2 a 0. Lanús. Dos goles de Bowe. Copa. ¿Cómo está Bowe? Diga, diga. Nacional de Paraguay le ganó a Racing de Montevideo. No, el Bowe bueno. Qué partido. El fútbol de Honduras. De los resultados. San Pablo, en el entretiempo, empata con Barcelona. ¿Empatan? Sí. No, no, perdón. No, no. 1 a 0. No, no. Y Palestino. Pero si van a dar los resultados. Bien. Entramos. Por favor, despida. Y Boca. Boca empató el primer tiempo 1 a 1 con el equipo de Fortaleza. Sigue el ex técnico de taller en Fortaleza. No. No está en Bragantino. Sí, sí. No, no. ¿Querés que charlemos cómo es la ciudad? Bueno, boludo. ¿Sabe qué? Bueno, boludo. Me voy contento porque ha encontrado su lugar. Bien. La estadística. La estadística. Ahí está, eh. Mundo Boca. Próximo partido de Tadreleri. 8 de mayo. 8 de mayo. Miércoles, 8 de mayo. 19 horas. En el que empezante Barcelona. Va a explotar el estadio de su vida. Y explota Tribuna Celeste ahora. Después del triunfo de zona. Mi amigo Bárbelo, eh. Tribuna Celeste. Arrugó para jugar. Ahí acomodamos los escritorios. Dale, vamos. Chau.